A propósito de esta captura, la Policía Nacional dio a conocer las primeras imágenes de la vivienda donde se escondía Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel, antes de huir a una zona boscosa para poder esconderse y evadir la operación Osiris. En este lugar fue rescatada una menor de edad. El lugar está ubicado en la vereda La Pitica, del municipio de Turbo, en el Urabá. Ya lo había acondicionado con DirecTV para ver los noticieros especialmente. Se encontraron tres perros chapolos de los que utiliza para hacer la búsqueda en el área y detectar a la fuerza pública. La Policía Nacional registró el lugar instantes después de la captura del cabecilla. Encontramos con las mismas características de las casas que históricamente Otoniel ha utilizado. En el sitio fue rescatada una menor de 15 años de edad, cuyo proceso de restitución de derechos fue asumido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.